Parte de la del medio Tenemos la certeza de que no se saltó absolutamente nada Eso ya se lo puedo asegurar Esto es una medida adicional para revisar todo el procedimiento Pero sí que les aseguro que toda la información de la que disponemos Nos dice que se realizó todo conforme a la legislación y conforme a los protocolos Esto es una medida adicional que queremos realizar